¿no? Por un año. Me dice, hasta el próximo año que vendas, ¿no? Me dio este ejercicio y yo se los hago, por si ustedes también tienen algún tipo de complejo, bueno, o están desconformes, porque siempre estamos desconformes con nosotros mismos, ¿sí o no? Siempre, ¿no? Y a veces estamos tan heridos en el poder de la palabra que ni siquiera aceptamos cuando alguien nos dice algo bueno, ni siquiera le creemos, ¿sí o no? Me dice, chamba linda, qué linda que te quedó el color de pene, ¿no? Si yo quería otro color, me hicieron un besito, ¿sí o no? Ya te cortaste el pelo, qué lindo corte, ¿no? Pero me querían ir, ¿no? Viste como son los peluqueros, le pedías acá y te lo dejan acá. Ese jean es nuevo, este pantalón, ¿no? Mirá el agujero que tiene acá, es viejo. Te queda muy lindo, hoy perdicaste hermoso, ¿no? Estoy como mal, ¿sí o no? Entonces, qué lindo que cantaste el salmo, ¿no? Pero viste que me equivoqué, siempre le buscamos algo. No somos capaces de aceptar algo bueno del otro. Como no estamos acostumbrados, o si no hay este, me estás diciendo, algo me va a pedir, ¿sí o no? Algo me va a sacar, no estoy diciendo muchas cosas lindas, algo. ¿En qué momento viene el mangazo? ¿Por qué? Porque no hemos sido, no hemos crecido en el poder de la palabra constructiva y de bendición. Por eso es tan necesario bendecirlo. Yo te invito a que tengas este desafío, ¿no? Ahora, en este, ya empezar ahora, en el retiro, andá diciéndole palabras constructivas. Ahí cuando se pongan a almorzar, a cenar, ¿no? Cuando estemos compartiendo una mesa. Es algo bueno para decirle al otro, ¿sí? Pero ahora para terminar yo te voy a decir algo bien bueno para que le digas, ¿sí? Para que le digas un piropo a tu hermano, a tu hermana, ¿sí? Claro que sí. Vieron que a veces nosotros, hay gente, ah, justo me tocó un hombre al lado, no, no está, no entendiste nada entonces, ¿verdad? Estamos hablando de otro nivel, ¿sí? De la palabra constructiva. ¿Y por qué no piropiar a un hermano? Si hace las cosas bien, si tiene algo bueno, ¿no? Inspiró porque es un elogio. Elogiar al otro, ¿no? Porque bien que para criticarlo estamos listos, ¿no? Listo. Desafinó, ¿no? El hermano no sale la voz, te equivocó. Le vas a decir para empezar la oración a tu hermano esto, ¿sí? Pero le vas a decir mirándole la cara, si todavía no lo mire, ¿sí? Te pudo haber tocado un hermano, bueno, quizás más agraciado que otro, ¿no? Abuelita, ¿qué es lo que estás mirando? Pero te pudo haber tocado un hermano, no sé. Un hermano con, no sé, con la boca grande, con la luz grande, pero siempre nos quedamos mirándole afuera, ¿sí? Entonces le vas a decir esto de parte de Dios, ¿sí? Ustedes dicen vos sos o tú eres? Tú eres, ¿no? Tú eres. Le vas a decir a tu hermano, sí, tú eres un pedacito, esperen, esperen. Tú eres un pedacito de Dios acá en la tierra. Vamos, decirle, decirle eso a tu hermano. Tú eres un pedacito de Dios acá en la tierra. Tú eres un pedacito de Dios, tú eres un pedacito de Dios. Hay pedacitos grandes y pedacitos chiquitos. Hay pedacitos gorditos y pedacitos platitos, ¿sí o no? Pero todos, ¿qué? Pedacitos de Dios. Todos pedacitos de Dios. Mire, el día que entendamos esto, qué diferente nos vamos a mirar. Y qué diferente vamos a mirar al hermano, ¿sí o no? Cuando yo entienda lo que sos. Porque uno se admira de tantas cosas bellas, por ejemplo, este lugar. A mí me encantan las flores, ¿no? Y cuando veo las flores lindas, me encantan, ¿no? Al agua viendo, qué belleza esto, Señor. Y más a mí que no me sale nunca. He hecho mil 500 plantas y ninguna me sale. Pero entonces cuando voy a un jardín donde hay plantas lindas, digo, bendito sea, Señor, qué lindo que a otro así le sale, ¿verdad? Entonces Gabriel siempre me dice, sí, pero si no la rega, no la cuides. Obviamente que no te va a salir. Yo creo que hay que poner la semilla y listo, ¿verdad? La cosa es que, ¿de cuántas cosas nos admiramos? Y qué poco nos admiramos, ¿sí? Del hermano. Y de tu vida. ¿Cuánto hace, no? Y este es el ejercicio que hacía con Gabriela. Por un año lo hice entero, un año. Dice, parate, cuando apenas te levantes, parate y ponete delante de un espejo, ¿no? Y alabá a Dios por lo que ves, ¿sí? Empezá a alabar a Dios por lo que ves. Pero ¿cómo? Alabá. Lo que ves por lo que ves, por tus ojos, por tus sentas, por tus pelos, por tu nariz, por tu boca, por tus dientes, por tus orejas, por tu cuerpo, alabalo porque sos varón, alabalo, ¿sí? Por tu sexualidad, alabalo por tus brazos, por tus dedos, ¿sí? Alabalo. Y vas a ver, ¿no? Vas a ver que el año, si lo haces, el año que viene vas a venir totalmente distinto, Pablo. Y yo lo primero me sentía una ridiculez, ¿no? Como uno no está acostumbrado, hay el egocentrismo, ¿viste? El hermano Ego nos está alabando por él, ¿no? Porque enseguida nos dicen, ¿no? El hermano se cree no sé qué. Entonces, no, claro que me lo tengo que creer. Me tengo que creer que soy imagen y semejanza de Dios, si no, nunca voy a vivir de esa forma. Me tengo que creer que soy un pedacito de él, si no, nunca voy a vivir de esa forma. Y la única forma de creérmelo es alabándolo a Dios por lo que soy. Si te alabo por una flor, que es creación tuya, no más, ¿sí? Y hermosa. Si te alabo por los mares, a mí me encanta el mar, ¿sí? Porque crecí en el mar y me encanta. Entonces, veo a Dios ahí, siento que es mi lugar para orar también cuando uno reza la naturaleza. ¿Cómo no lo alabo que es creación de Dios? ¿Cómo no lo voy a alabar por mi vida? Que es mucho más que el mar y mucho más que una flor, ¿no? Que yo soy imagen, eso es creación de Dios, pero yo soy imagen si me encanta de él. Entonces, nos hemos olvidado de esto y por eso la casa se vive derrumbando muchas veces. Porque yo no me lo he creído todavía. Y es mi decisión, no es tu decisión, ¿sí? Vos toma tus decisiones. Yo como le dije, yo he decidido seguir a Cristo como cantar a los hermanos y no vuelvo atrás, ¿sí? Con ustedes o sin ustedes. Pero me he creído lo que soy. Y yo el primer día me sentía tan ridículo que ni siquiera era capaz de mirarme al espejo. Entonces, el Señor te alabo por mis ojos, por mi boca. Porque sabía que tenía ojos, boca. Entonces, claro, te alabo por esto, por eso. Y listo, ven, ¿sí? El segundo día, y lo hice por obediencia, ¿eh? Porque cuando uno elige a alguien para que te guíe, tenés que ser obediente. Y como dice la palabra, ¿no? Porque este texto está, primero el Señor nos exhorta, ¿qué? A la obediencia, ¿no? Para luego edificar la casa en él. Entonces, al segundo día lo empiezo a lavar, al segundo día empiezo a lavar, y esto también es rapidito. En el retiro mismo comencé, en el Ignacio, acá. Un mes ya empecé a mirarme al mes, ¿no? Empecé a mirarme los ojos. Porque uno puede verse al espejo, otra cosa es mirarse, ¿no? Mirarse, observarse. Entonces empecé a mirarme, ya me miraba. El segundo mes ya alababa a Dios, ¿no? Mirándome, decía, te alabo, te bendigo, te doy gracias, ¿sí? Por mi vida, porque te pertenezco, ¿no? Porque me regalaste estos ojos, esta boca, porque me parezco a vos, porque soy una criatura tuya, hermosa, ¿no? Entonces, al tercer mes ya me lo había creído por completo. Y al sexto mes ya no me paraba nadie, ¿no? Hoy sé que soy el hombre más lindo de este mundo. Y el que diga lo contrario, arreglo con el Señor, ¿verdad? Él me hizo. Pero tenemos que creérnoslo. Claro que sí, porque si no, vamos a vivir derrumbándonos por lo que nos digan. En vez de escuchar lo que nos dice el Señor, si vos sos mi criaturita, hermosa, ¿sí? Son mío, me perteneces, te di mi hijo, te lo di todo. Sí, Pablo, me perteneces, sos imagen mía. A mí me encanta sentirme imagen y semejanza de Dios. ¿No? Y cómo me duele cuando empiezo a notar que quizás estoy dejando que me humillen, estoy dejando que me duele, ¿no? Y por eso, bueno, en ese momento puedo decir hasta acá. No, no tenés derecho a eso. Sí, hasta acá. Porque yo le pertenezco, yo soy un príncipe. Eso soy, ¿no? Entonces y tengo dignidad de príncipe porque soy hijo de un rey. Entonces, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que oremos por nuestra casa. ¿Te parece? ¿Me prestás ahora? ¿Ustedes tenían una canción ya preparada? Entonces, te invito a que te pongas de pie un momento para empezar la oración. y vamos a mirar todos para allá. ¿Para allá? Para allá, para la pared. Y vamos a poner los dos brazos en los hombros del que tenemos enfrente. Ahí, muy bien. Eso, júntense lo que pueda, ¿no? Por supuesto. Eso, muy bien. Y hacerle unos masajes a tu hermano. Vamos, hacerle unos masajitos. Vamos. Para empezar la oración, para que se despeje un poquito. Vamos, masaje, masaje fuerte. Que tiene nudos. Vamos, fuerte. Eso. Relájate, Miguel. Miguel, no tengas bien, ¿no? Ahora sí, con las manos así, tacataca, tacataca. Eso, eso. Que se escuche, que se escuche la espalda. Muy bien. Eso. Eso. Fuerte, fuerte. Estás muy contracturado. Ahora, bueno. Eso vale, así en la espalda, así bien. Que a la cuenta de tres vamos a darle un golpe en seco, pero suave. Suave. Vamos a decir un golpecito suave. Entonces, a la cuenta de tres vamos. Un, dos, tres. Ahora, para el otro lado. Te toca a vos ahora. Ahí va a ser un masaje que a tu hermano. Eso. Rompele los nudos. Eso. Rompele los nudos. Bien. Bien. Ahora sí, con las dos manos. Eso. Fuerte, fuerte. No tengas miedo. Uno va a decir, me viene a sal, me voy enfermo. Bien. Bien. Ahora sí, le sobamos ahí. Bien, bien, bien. Bien. Dando calor un poquito eso. Y a la cuenta de tres, un golpecito de seco, ¿sí? Un, dos, tres. Dale un abrazo a tu hermano. Acordate que sos un pedacito de Dios.